No podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados Para que supiera irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso yo he de irme De los hijos soy el chico y no por eso pego brindos Pero si también se ofrece al mando de varios equipos Pero eso no es lo mío y yo en pleitos ni me fijo Prefiero un asiento Métela, métela, métela Primón, primón A los diez, ¿verdad? Comparto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! A los diez, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Nueve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, primito! ¡Pégale, compa! ¡Vámonos! 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 Le picamos, al estereo le picamos Ponemos un buen corrido y al pisar le me relajo Y se diga de enfiestarnos, de musquillo en mi vaso Y bailar con la tambora sin la permiso a Aureliano Gracias padre mis hermanos, sepan que este salió gallo Sepan que también la adora, aunque tenga pocos años Me navego en todos lados, de Culacán a mi rancho Es allá en la mera tuna donde estaba mi tío Chapo